Un abrazo, buenas noches. No te escucho, querido Jaimito, no te escucho. Perdón, perdón, que es interesante toda esta apuesta, has puesto sobre la mesa temas realmente sobre los que yo creo que vale la pena insistir, incidir, porque el presidente, lo dijo esta mañana, ha terminado una época en la que la denominada prensa convencional, la prensa chayotera, había adoptado e incluso mejorado las malas mañas de la política al estilo del PRI y del PAN y qué bueno que esas mañas pues cada día quedan al descubierto, quedan en evidencia. Y me llamó lo que dijo el presidente sobre esta molestia que existe entre los denominados periodistas serios por el surgimiento de estas redes sociales, de programas como el tuyo, en el que las cosas se dicen tal como son, sin florituras, no medias verdades. Y yo creo que la gente en México es más lista que el hambre, es más lista que el hambre y sabe diferenciar perfectamente quienes les están diciendo la verdad y quienes simple y sencillamente se han convertido en correas de transmisión del poder político o del poder corporativo. Los famosos siervos, como les dijo el presidente. Y qué término tan más brutal, ¿no? Los serbios que servían desde el siglo XVIII, cuando las grandes monarquías se sometían sin rechistar los siervos, ¿no? Y que además le lamen las botas a sus patrones, ¿no? Ese es el tipo de prensa que hemos tenido. Y por fortuna ha comenzado a cobrar vida esta nueva vertiente de los medios de comunicación a través de las redes sociales y a través de medios independientes, porque no hay que generalizar. Ahora, lo que a mí me sigue rechinando, me sigue rechinando, es el hecho de que algunos columnistas intelectuales, activistas, sigan colonizando algunos medios que funcionan con presupuesto del Estado. Me refiero al Canal 11, por ejemplo, donde ayer creo escuchaba a Leonardo Curcio referirse a la designación de la nueva secretaria de Educación en unos términos tan clasistas, tan deleznables, que yo digo, bueno, yo entiendo muy bien que desde el gobierno no se quieren, no quieren cerrar o cancelar este tipo de programas porque, válgame Dios, le van a decir al presidente que él sí censura, no que no. Pero lo cierto es que como a través de un medio del Estado se habla de esta forma de la que ya es la nueva secretaria de Educación con un tufo de clasismo, casi racismo. Entonces, yo creo que aunque haya una mayor apertura, querido Vicente, yo creo que todavía el piso no está parejo y falta mucho por avanzar, pero qué bueno que va uno abriendo camino, va uno abriendo brecha. A veces, a veces yo digo que a veces yo me siento como como los bueyes tirando de la carreta y a veces sí me siento como un verdadero Ulises jalando de la carreta, pero hay veces que te confieso que como un buey jalando, como un burrito jalando de la carreta, ¿no? Porque el piso está muy desigual. Pero no cabe duda que esta labor del presidente de darle reconocimiento a las nuevas voces que se están abriendo camino yo creo que es fascinante. Mi querido Jaime, pues precisamente hay una disputa mediática, política,